ahora vamos a reconocer familia de operaciones para eso vamos a ocupar el tablero parte todo que está compuesto por dos partes y un todo en este caso nuestra primera parte va a ser un 7 y nuestra otra parte será un 2 por lo tanto el todo será 9 ya que 7 más 2 es igual a 9 entonces nuestros números conectados son 9 que es el todo 7 que es una parte y 2 que es la segunda parte con estos tres números conectados podemos encontrar cuatro oraciones numéricas dos sumas y dos restas las sumas parten desde las partes por lo tanto 7 más 2 es igual a 9 2 más 7 es igual a 9 ahora bien las restas van a partir del todo por lo tanto 9 menos 7 es igual a 2 y 9 menos 2 es igual a 7 ahí tengo mi familia de operaciones con mis tres números conectados por eso en cada operación utilizo los mismos tres números 7 más 2 9 2 más 7 9 9 más menos 7 2 9 menos 2 es 7